Hola compañeros, esto es AcuarioPCN. Empezamos con la semana 3 del proyecto de prevención de osteopsis. Bueno, pues como os dije, el Rodactis no se ha pegado, lo ha salido de la base. Entonces la voy a poner abajo en la urna donde estará el Rodactis, lo voy a poner ahí en la esquina, voy a poner el Rodactis encima, voy a esperar que se pegue el solo. Ahí tenemos el Zoanthus. Según la web del fabricante pueden tardar en abrirse los corales 24, 48 o 72 horas, según el tipo de coral que sea. Entonces, bueno, ahora lleva 24 horas ya en esta urna, se han pasado a 24 horas desde que le aplicamos la solución del DIP. Vamos a esperar a ver las próximas 24 horas y si no, las otras 72 y a ver si... porque la verdad es que el... ¿dónde está es? El Rodactis seguro que tiraba adelante, pero el Zoanthus tiene un poco de mala pinta. Bueno, aparte me parece que... bueno, no, me parece no... bueno, lo iremos observando. Mañana voy a hacer test de esta urna de muestra, después de muestra, de pruebas, haremos el testeo completo. Nitritos, nitratos, amonio, también voy a hacer de pH, de KH, de fosfatos y lo que no voy a hacer va a ser de... ni de calcio ni de magnesio. ¿Vale? Si por lo que sea empezamos a notar que sale la osteopsis con los mucílagos y ese rollo, entonces sí que haríamos test de todos semanales o con mayor frecuencia si hiciera falta. Pues bueno, chicos, vamos a ver cómo evoluciona. Ahora ya no voy a ir grabando cada día, voy a ir grabando cada dos, tres días, o sea, hay alguna novedad. Pero bueno, este es el... han pasado ya, pues eso, 24 horas desde que metimos los corales. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues han pasado ya 48 horas, no he hecho los test todavía, los voy a hacer ahora. Y bueno, lo que hice fue poner el Rodactis, como bien, como dije, en la base plana, tiene bastante buena pinta, y los Zobantus, epa, ya se han abierto. Y están visiblemente bien. Esa base o la quito o la dejo, ya veré. Ahora lo que voy a hacer es comprobar que el Rodactis esté bien enganchado a la base, si está bien enganchado a la base, la pondría encima de la malla, y voy a hacer los test. A ver cómo va esta urna de parámetros. Hasta ahora, amigos. Bueno, chicos, mirad qué ha pasado. Conocéis el test de Hanna, ¿verdad? Estoy con la propieta 2, la propieta del reactivo, y se nos va de rango. Más de 200 de fósforo. A ver si se puede ver el color. Mira qué color azul. ¿Veis el color azul? Vale. Se nos ha ido de rango el fosfato. Entonces, aquí tenemos las mediciones de los test. PH a 8, un KH muy alto, 12,8. No hay amonia, no hay nitrito, nitrato a 10, y fosfato. Claro, si cojo 200, es a 0,6. O sea, es más de... Bueno, es una barbaridad. Es más de 200 veces, o si lo calculo bien, si 200 veces, el valor óptimo de fosfato por un acuario. Entonces, no podemos trabajar con este fosfato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un cambio de agua. Aún no lo hemos rellenado de nuestra marca, ¿vale? Entonces, le voy a cambiar, pues, a ver, estaba... Habían 8 litros. Le quité medio, 8,5. Le voy a quitar 2 litros más. Sí, le voy a quitar 2 litros más. Y vamos a meter 2 litros y medio de agua nueva, que equivaldrá más o menos a un 30 o 40%. Y también lo que vamos a hacer es que vamos a coger el Matrix, lo vamos a poner en la urna, y en el filtro vamos a poner Foswar. Y lo vamos a tener 3 o 4 días y volveremos a hacer test, a ver cómo hemos bajado el fosfato. ¿Vale? Bueno, pues ahora cuando ya tenga relleno, haga el cambio de agua, saque el Matrix y ponga el Foswar, o rematamos el vídeo aquí. ¿Por qué hemos podido llegar a este fosfato tan salvaje? Bueno, a ver, lo primero es que la urna es muy pequeña, son 9 litros, ¿ok? Y entonces, claro, es muy sencillo que los parámetros, que algún parámetro se dispare o se desplome. Dos, hemos estado aditando bacterias y comida, bacterias y comida sin conocimiento para hacer un ciclado lo más rápido posible. Y el tercero es que generalmente cuando se acaba o das por acabado el ciclado, los hoyos hacen un cambio de agua importante que nosotros no hemos hecho. Yo no hice el cambio de agua importante. Y seguramente las bacterias que tenemos no están trabajando sobre el fosfato como deberían. Bueno, pues eso lo vamos a solucionar sacándonos, perdón, poniendo el Foswar. ¿Vale? Venga, voy a hacer todo el rollo y ahora os enseño cuando esté todo puesto. Hasta ahora, amigos. Bueno, ya hemos sacado el agua y hemos sacado también el Matrix del filtro, lo hemos puesto aquí y el Micromec sigue ahí detrás. Aquí tenemos los Frags y ahora vamos a hacer la mezcla de agua y la vamos a reponer. Y en el filtro que lo hemos dejado vacío pondremos el Foswar. Vamos a mirar cuánta cantidad hay que poner y lo pondremos. Hasta ahora, amigos. Bueno, mientras se está mezclando el agua con la sal, vamos a hacer el cálculo del Foswar. El Foswar nos dice que pongamos 85 mililitros por cada 200 litros. Como nuestra urna es de 9, aunque sean brutos, da igual, nos dice que tenemos que poner 3,82 mililitros de Foswar en el filtro. Bueno, esto no vamos a hacer ni puñetero caso. Le vamos a poner un poco más. Le vamos a poner, pues eso, 10 mililitros, 15 mililitros en una mallita pequeña y la vamos a poner en el filtro para que trabaje. Pues vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos nuestros fantásticos 10 mililitros de Foswar. Y ahora lo vamos a poner en una mallita y lo vamos a poner en el filtro. Y lo dejaremos ahí 4 días. Vale, pues ahí lo tenemos ya. Ahora vamos a rellenar la urna y esperar a que bajen los forfatos. Bueno, pues comentando la jugada con mi socio en este proyecto, Tony, que os recuerdo que Tony es la cabeza pensante de todo este proyecto. Yo solo soy el brazo ejecutor y a veces soy más torpe que... Pues bueno, recuerdo que Tony, todos los vídeos que yo subo, él los resube comentados por él, con una explicación mucho más técnica y más profunda, a los pocos días de que yo subo a los vídeos. Entonces, en la descripción del canal, perdón, en la descripción de este vídeo, os dejo un enlace a su canal, donde veréis los mismos vicios resubidos y comentados. De una forma mucho, ya como os he comentado, mucho más en profundidad y mucho más técnica. Bueno, pues comentando la jugada con mi amigo Tony, pues me ha dicho, y tiene toda razón del mundo, que los dinofragilados salen cuando hay un desplome brusco de nitratos y fosfatos o de fosfatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a provocar el desplome nosotros. Ya hemos puesto el fósfor para intentar bajar esa barbaridad de fosfatos que tenemos en la urna y ahora lo que vamos a poner es de nitrate para bajar los nitratos también. Y lo vamos a hacer a la vez. Entonces, aquí tenemos la fórmula, igual que hemos hecho con el fósfor. 500 mililitros tratan 200 litros, pues para 9 litros tenemos que poner 22 mililitros de nitrate, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Lo voy a preparar. Aquí tenemos el de nitrate. Veréis que es muy parecido, por ejemplo, al Matrix, que son unas piedrecitas muy, muy, muy porosas. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a poner una malla y lo vamos a poner también en el filtro justo con el fósfor. Bueno, pues ahora ya, con el de nitrate y el fósfor en el filtro, el Matrix y el Micromec en la urna, ya hemos rellenado el agua. Vamos a ponerle un mililitro de Stability. A ver que se vea aquí. Y con esto damos por concluida la semana 3. Ahora ya, la siguiente semana, pues será el seguimiento de cuánto bajan los fosfatos, cuánto bajan los nitratos y la parte aburrida, entre comillas, del proyecto, que es la observación primero a simple vista y luego al microscopio de que no salga el mucílago de la osteopsis y luego ya al microscopio de que no verdaderamente verificar que no tenemos osteopsis. Si sale el mucílago ya lo tenemos, claro. O sea, no hace falta mirar al microscopio. Pues bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un beso a todos, os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos. Cortando. Chau. 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 Chau.